Oye Juan, ¿cómo es que nace este proyecto para que ahora lo que vemos sea una realidad? Pues seis hectáreas, ¿verdad? De Cempasuchis, aquí en Santa María Tonanitla. ¿Cómo nace y por qué? ¿Cuándo? Pues mira, nosotros hemos sido, bueno, he sido comerciante de muchos años. Y una de las épocas que más me gusta, o que trabajo, es esta fecha de Día de Muertos. Nosotros, en Tonanitla, nos brindaron mucho el apoyo de los compañeros ejidatarios, ahí del comisario ejidal en turno, y nos han permitido a nosotros poder producir ahí con algunos compañeros productores. Oye, ¿cuántos años tiene que nació este proyecto? En Tonanitla llevamos 16, 18 años. 18 años. 18 años, lo que es la producción de flor de Cempasuchis. Y por supuesto que también a la venta, en directa, ¿no? Y ahí desde ese entonces se ha estado vendiendo cada año aquí en... Oye, ¿pero cómo se te ocurrió la idea o por qué empezar a vender flores en Pazuchis? Por la cercanía a lo que eran las centrales de Abastos, ¿no? La central de Iztapalapa y la central de Catepeque. Entonces, cuando nosotros venimos aquí a comprar algunos de los productos que siembran, o que producen aquí en Tonanitla, pues conocemos a los productores. Y de ahí nace la inquietud de poder sembrar aquí este tipo de flores. Y bueno, no ha sido fácil, porque hay muchas manos, ¿no? Hay muchas mentes brillantes que nos ayudaron para que esto fuera un éxito aquí en Tonanitla, porque no ha sido sencillo. ¿Tienes algunos nombres importantes de esas mentes que mencionan? Glacio, Glacio el Morton de ahí de Xochimilco, Dinora Rivera de Michoacán, este, el borrego el chino de Michoacán, José Luis Sánchez, este, hijo, hay muchos nombres, hay muchos compañeros, ¿no? ¿Recuerdas la fecha exacta cuando hiciste el primer, este, pues, ¿se te ocurrió esta idea? ¿Más o menos? La fecha exacta no, pero sí tiene exactamente 18 años. ¿18 años? ¿En qué mes? Lo hicimos en el kilómetro 27, en los ejidos de Santa María de Tonanitla, y colindando exactamente con los ejidos de Santo Tomás y Conagla. Ahí fue la primera ocasión aquí en Tonanitla. La primera siembra. Es correcto. Y de ahí, pues, ya partimos. De ahí a la fecha, ¿verdad? Hasta hoy, hasta hoy. Al día de hoy. Primero era la modalidad de pura flor de zempasuchis de corte. Hoy ya tenemos lo que es la, el zempasuchis en la maceta, ¿no? Que es lo que, que ahorita, este, se comercializa muy bien. Digo, también la otra porque es, tiene el aroma, o sea, la gente le gusta ir al campo a disfrutar, a cortar y, y también para poner a sus altares. Esta no es aromática, ¿verdad? Sí. Sí es aromática. Sí, pero, pero la otra es mucho más, es más fuerte, es más intenso. Porque me decías que esta semilla, este, pues, es importada. Así es. Es importada y la que tienen allá en los campos es una flor netamente aquí de México. Así es. De México. Es correcto. Mexicana. Esa, sí, porque cuando fuimos a los campos olía, ¿verdad? Mucho más, más que esta flor. Bueno, Juan, oye, y este, platícanos un poquito del proceso. ¿Cuándo es que empiezan ustedes a sembrar esta flor? Este, ¿qué es lo que deben de preparar? ¿Desde qué mes todo empieza? El, el ciclo de, de la siembra de lo que es la maceta, igual la de corte, es desde el 24 de junio. ¿24 de junio? Es correcto. ¿Empiezan a sembrar? Es cuando se empieza a sembrar, a cultivar, sí. Ah, a preparar, pues, un poquito antes, ¿no? Y ya, este, ahí se germina el, entre el 24 y el primero de, de julio. Entonces, ¿empiezan como desde qué mes, más o menos? Un mes antes, lo que es junio. Junio. Es correcto, se empieza desde junio. Empiezan a hacer la siembra aquí en los campos. A preparar. Seis hectáreas, ¿verdad, me dices? De corte tenemos diez hectáreas, bueno, son diez hectáreas. Diez hectáreas. Entre Tomás y los compañeros que están ahí, son diez hectáreas, ¿no? ¿Menciona todo el equipo? Ahí el señor Laure, de San Tomás, Chaconatla, ahí tiene. Tomás, de aquí de Santa Clara. Este, y bueno, los demás compañeros de aquí. Y nosotros ahí estamos también involucrados, ¿no? ¿Qué representa para ti este proyecto? Ah, la verdad es que me da mucho gusto porque los mexicanos somos muy solidarios. Y además somos bien camaradas. Y por eso es que, en honor a quien no se merece, ¿no? Gracias a todos ellos. Gracias, Juan, gratíquenos. Porque gracias a esa gente que no tuvieron, tuvieron esa condición de decirnos, hay que sembrarlo allá, no te preocupes, nosotros te decimos, te ayudamos, este, inténtalo, consigue el lugar. ¿Te animaron? Es correcto, sí. Y dice, pues ya para que no vengas a cargar acá, y el transporte, y la gente consuma directo, vaya ahí a los campos. Y eso fue lo que nos motivó, ¿no? Digo, allá el compañero de Nealtica vino hasta acá y nos dijo, mira, hay que germinar así, hay que preparar tal fecha, hay que ponerle esto, a estos terrenos les hace falta esto. Y fue una dinámica de que se vino y hoy es una realidad. Hoy es una realidad. Es una realidad, digo, gracias a ellos. Estamos mexicanos como esos, ¿verdad? Es correcto, porque fíjate que todo el mundo dice que no se puede y ellos vinieron aquí a enseñarnos, ¿no? O sea, créeme que eso... Te decían que no se podía sembrar, ¿no? Sí, 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 porque aquí, pues, la mayoría siembra, este, otro tipo de productos, ¿no? Entonces, ellos nos dijeron, no... Pero la misma gente de aquí te decía que no se podía. Pues no necesariamente, no, pero... O agricultores, ¿o cómo fue? Es correcto, pues, la mayoría que sembraba no cosechaba, yo miraba que no cosechaba, ¿no? Entonces, hoy, pues, ahí les presentamos y no es por presunción, pero... ¿Estás de acuerdo que ya viste las huertas, no? Aquí está el video, aquí está el... Tú pudiste constatarlo. Dicen que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Tú pudiste constatarlo y ahí está, ¿no? Entonces, pues, sí, gracias a todos ellos y a los que han sido parte de esto, ¿no? Yo nomás soy un compañero más entre ellos, ¿no? La verdad es que a veces, este, el conocimiento que uno tiene de estar ahí trabajando en las centrales, pues, ayudó mucho para que esto pudiera ser un éxito, ¿no? Y los compañeros ahí están motivados, ya no le ganan. Muchas felicidades, esto es Santa María Tonanitla, aquí en el Estado de México. Saluditos, nos despedimos. Sigan a Ingi Viajero. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias.